Si no? Ha sonado. Que va a hacerlo rápido, no? Han entrado cuadrado y el drone de Twitch también. Puta madre que malo soy, está posando ya cuadrado adelante, en plan Z. Malo soy. ¿Se tira? ¿Aún no se ha tirado? ¿No da? ¿Mate? ¿Muerto? ¿Uno? No, tío. ¿Abajo va? Si, uno. Este es el cheto. Y encima tiene auto aim. En main, Miguel, subiendo escaderas. ¿Y el otro? No, no sé. Va tocado, va a meta de vida. Tiene auto aim, cuidado. Yo no le diría que está al fondo. No se corta, eh. No se corta, eh. Te tira las mierdas estas, pero sabe perfectamente dónde estás. Vale, vale. Venga, a ver si. Que va cargadísimo, ¿no? Si, si, si. Va por... 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 Joder, me ha disparado antes de asomar. El perro, tío. Te haya ardeado de ti, David. Cheto. No, sí. El resto son malísimos. Ni siquiera sabe dónde está la peña. Se te abren, se te abren, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, el otro, el otro más, vale, estás creando el cheto. Está intentando plantas. Además, que estoy a uno de vida. Qué van, miagüey. Uy, que si son malos, chaval. Son malísimas las esas, tío. Le ha salvado el... ¿Me he entrado en el túnel? ¿Ya entra el túnel, entra el túnel? Sí, el cheto ahí va corriendo. Acaba de cruzar el back, detrás de los servidores. Le tienes tú, ¿no? Sí, ya sabes. Vamos, si quieres jugar la mira también. Van a abrir, creo que, la pared, ¿no? El del C4, muy bien. Ha roto las cámaras. ¿Ha entrado, ha entrado? Ha salido, ha salido. Chil, sí, chile, tengo. ¿Ha entrado? A ver si está dentro, eh. No, me mata. Va, no, va a preparar ahí, constante. El resto van en cocaos, tío. No sé ni dónde ir. Chil, chile, 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 chile. Plantando en B. Plantando en B. Rodeado, es normal. Mañez, te pavó. Tú se ha hecho buena ronda, eh. Lo que está en lo oscuro. Bueno, pues también, Miguel. Ya, pero bueno. Venga, ¿cómo me...? No me da, tío. No me puede dar, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Eh, eh, pobre, muerto. ¿Cómo? Esto es increíble, eh. Están viendo mis ojos, tío. Buenísimo. Hermano, que loco inmortal este. Hostia, qué risa, qué risa, tío. Es un buen. Cabrón, con... O sea, estoy de los malos. Eso. Vale, me paraste, ¿eh? La verdad es que, cuidado, Miguel, para cuando te piden, vayas cruzando porque he puesto las Tres Zorns aquí encuadrado. Como la cosa sigue así, va a ser como compras una P5, ¿eh? Compras está en blue. Llega a su posición y la ensarra. ¡Lle, dale! ¿Cómo no, chavales? ¿El qué? Es que como la cosa sigue así, va a ser mejor compras una P5 y a tomar por culo. ¡Jeje! ¡Qué buena! muerto el cheto está el pavo mirando donde no hay que mirar no a la derecha de la derecha yo soy rapero aquí que pasa que la gente es inmortal me cago en dios la de balas que me operan es que son muy malos chiquito malo ya me jodería chaval y además nosotros habrán pagado un servicio de agosto de agosto ¡Suscríbete!